¿Qué onda chicos? El día de hoy vamos a presenciar un match entre el team de Fear y el team de, ahora se llama Pepega Que antes era el team de Cuac, 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 algo así, el patito Cuac, Cuac Bueno, se cambiaron el nombre a medida que entraron a las llaves Y eso, ahora se llama Pepega, ya no se llama Cuac, 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 el patito Cuac, Cuac Pero bueno, estamos en cuartos de finales en lo que sería la Win Bracket Así que como les dije, el día de hoy vamos a presenciar un match entre el team de Fear y el team de Pepega Se va a jugar, como es bien sabido, el mapa de Hard Rain, Diluvio, como quieran llamarle También vamos a añadir a esto que se va a jugar dos match para este enfrentamiento entre teams, perdón Se va a jugar uno en Sir Please, que me imagino que fue el servidor home para el team de Fear Y se va a jugar otro match en AOC Brasil o BR, como quieran llamarle Que me imagino que va a ser el pick o el host del team de Pepega Pero bueno, tenemos tanque del señor Shallow Partiendo como supervivientes el team de Fear y como infectados el team de Pepega Vamos a ver el team de Pepega, vamos a ver este tanque del señor Shallow De momento está en su primer control, 10% y sigue bajando rápidamente la frustración de este tanque Mucho cuidado que está en su segundo control y baja rápidamente Pero creo que encontró una posición donde puede mantener aunque sea un poco más su visión Decide entrar al parecer 5.5k de vida para este tanque Mucho cuidado con ese auto, perdón, mucho cuidado con ese auto que tiene ganas de chocar con alguien ahí Primer golpe que conecta el tanque del señor Shallow Segundo golpe y se fue el primer incapacitado en manos de este tanque Incapacitación para Patch De momento le quedan 4.4k de vida para este tanque Decidió entrar al soporte con un Yuki que se fue deleteado Y una Smoker que de momento no conecta con ningún superviviente De momento no El tanque que simplemente se mantiene tirando rocas Creo que logró conectar una roca con un superviviente Tercer golpe que conecta y se va pushado rápidamente Lo dejan en 2.4k de vida a este tanque Muy complicada la cosa para Shallow Decidió entrar al soporte este Hunter que parece que no quiere conectar con ningún superviviente Y se fue deleteado No le queda más que tirar rocas y ya Al parecer Cuidado con ese Charter que pasó de largo Aún así Shallow que logra conectar una roca El boomer que se decida a vomitar solamente conecta con un superviviente Creo que ya ha conectado 2 rocas y a lo más unos 4 golpes por ahí Creo que habrá pegado Mucho cuidado con ese auto 500 puntos de vida para este tanque Y sin mucho que hacer la verdad La verdad Aún así han bajado 2 Builder Ass Nada mal Pero encuentro que lo pudieron haber hecho un poco mejor Es entendible también que tal vez como no están en su home y todo eso Les jueguen desventaja el hecho de que tengan lag Pero bueno Solamente 88 de vida para este tanque Se mantiene en su segundo control 40% Y la verdad no tiene mucho que hacer Yo diría que es la última roca que tira Posiblemente si lo van a apoyar No creo que tire más rocas Ya con un balazo ya muere Un balazo de escopeta De SMG Creo que son 3 balas Más o menos por ahí Cuidado con ese Jokey Que intenta meter un poco de miedo Más que nada Sin mucho que hacer la verdad Llega rápidamente su compañero Hitoshi A ayudar al señor Patch De momento el bonus queda en 440 para el team de Fear Una Píldora de momento a favor Y la verdad es que salieron del tanque con más o menos bajo el bonus día yo Se lanza el Charger y lamentablemente no conecta con ningún superviviente Tenemos un Speeder Tenemos un Boomer Y tenemos un Hunter El Charger que quedó con 278 de vida si no estoy mal El Charger de Marcel El Boomer que se fue popiado lamentablemente Y les va a costar un poco ahí meter el Hit Bueno estaría bastante bueno si se hubiera guardado un poco más ese Boomer Pero bueno aún así el Hunter que conecta con un superviviente El Charger que logra pegar 2 golpes 3 golpes Y le quitan bastante vida a Hitoshi Dejando el bonus de momento en 319 puntos Ninguna Píldora de momento Pero me imagino que van a encontrar una en todo lo que va del camino Me imagino Eso es lo que creo yo la verdad No estoy seguro si a lo mejor en esta versión de Sonemod Creo que solamente dejan 4 Píldoras en el primer mapa Se me haría raro porque hay otros mapas en los que aparece O sea en los que yo he visto una Píldora una que otra por ahí en el mapa Pero bueno los Smokers que se decide atacar, activar el alarma Los Supervivientes que se deciden también ir a la parte trasera Aguantar un poco los Commons Mucho cuidado con ese Hunter que tiene ganas de atrapar a alguien El Boomer que logra conectar con 2 Supervivientes Este es el Hunter que pasa de largo todavía no conecta junto con la Spitter Y le quitan un poco de vida a lo que sería el señor Rex Dejándolo de verde en amarillo Exactamente bueno 26 puntos de vida Le bajaron bastante creo yo unos 20-30 puntos Si no estoy mal Bueno por lo menos fue lo suficiente como para dejarlo caminando un poco más lento De momento el bonus está en 237 puntos Y se separa demasiado el señor Patch Se aprovecha de esto rápidamente el team de Pepega con ese Charger Mucho cuidado con el Smoker Mucho cuidado con ese Hunter Que están intentando hacer un poco de distracción al parecer ahí Se fue el segundo incapacitado para el team de Fear De momento el bonus lo tenemos en 118 Va a subir un poco más Va a subir hasta 157 De momento todos los ataques que ha metido el team de Pepega Los han realizado y por lo menos se han conectado con uno que otro superviviente Por lo menos ninguno fue en vano digamos Todos conectaron aunque sea como mínimo un infectado Y aún así sacaron harta diferencia porque Infectado que fallaba se metía a rasguñar y quitaba bastante vida también El Hunter que lamentablemente se fue deleteado junto con el Yuki Y el Charger creo que no le queda nada más que hacer junto con esa Spitter Llegando apenas el team de Fear avanzando como puede La verdad muy complicada la partida para Fear A pesar de que el tanque lograron matarlo Aún así lograron zafar Se mandaron dos hits en los que si quitaron bastante Fue una donde el Boomer lo popearon Aún así el Hunter conectó con un superviviente El Charger apoyó bastante con los golpes Y la Spitter también con el acido En ese ataque quitaron bastante vida El siguiente que quitó bastante vida Se podría decir que fue el que vino después Cuando el Charger agarró un superviviente El Smoker si no estoy mal también El Hunter también agarró un superviviente Bajaron un poco de vida ahí Pero esos fueron los dos grandes ataques que se mandaron ya después del tank Turno del team de Pepega como supervivientes Y el team de Fear como infectados Tenemos el tanque al 24% Más que nada les alcanza el team de Fear Para meter solamente un ataque ¿Dos ataques? No, lo veo imposible Lo veo muy imposible Ok, vamos a ver Píldoras, si no estoy mal Solamente tenía las 4 del inicio Y en ningún lugar más Vi que un superviviente se asomó a revisar Para ver si habían Píldoras Creo que a lo más cerca de la ambulancia Por ahí en la casa que está al costado derecho Pero ya nada más Si no encontraron ninguna otra píldora Tal vez es porque no hay O simplemente no revisaron bien Bueno, tenemos dos Hunters Un Spitter, un Jockey para el team de Fear Decidió desalanzarse junto con ese Hunter Que logra conectar con un superviviente Junto con ese Jockey Y la Spitter que escupe Y se viene el hit de Fear Metiendo daño Mucho daño al parecer Solamente para hacer el primer hit Logró conectar un Hunter Fue deleteado Luego conectó un Jockey Nuevamente conectó otro Hunter Junto con la Spitter Y quitaron bastante daño La verdad Perdón, hicieron bastante daño Dejando el bonus en 708 Tenemos el tanque del señor Patch Para el team de Fear Vamos a ver la cámara de este tanque Al parecer está decidido Llevarse un auto Que está en la parte trasera Bueno, en la parte delantera Mejor dicho No tuvo muy buena suerte La verdad Yo no perdería mi tiempo Tanto Yo no perdería tanto tiempo Llevando el auto en sí Bueno, igual tuvo suerte Luego lo sacó de una Si hubiera quedado atascado En el árbol Ya, ni siquiera lo intento Más que nada Lo digo por el control Mantener el control En estos mapas Ayuda bastante Ya que O sea El lugar donde están Los supervivientes También es bastante propenso A que se manden Buenos ataques Si bien saben Atrás Se puede mandar un Instance Si hay un Smoker Y un Charger Entonces encuentro que En este mapa Por lo menos en el primero Tener visión del tank Es algo pero fundamental O sea En general Siempre es fundamental En todos los mapas Pero cuando hay una oportunidad Así Donde hay un Instance Atrás tuyo Yo encuentro que es Mucho más fundamental Que cualquier otro Otro mapa Que pueda haber Hay un Instance Básicamente Puede significar Que gane fácilmente Aunque sea el primer mapa Bueno Se mantiene su primer control 15% Buscando Un poquito de visión Ahí Pero también intentando Cubrirse Para que no lo pushen Tanto Segundo control Un 90% 85% De su frustración Y sigue bajando Se viene el siguiente hit Tenemos un Boomer Tenemos un Jockey Y tenemos un Charger Para el team de Fear Cuatro Píldoras de momento Para el team de Pepega Con un bonus de 705 Pullando rápidamente Las SMG Dejando el tanque En 3.5k De vida Mucho cuidado Que se viene el Hunter No perdón Se viene el Jockey Se viene el Smoker Y se viene el Boomer Rápidamente Ayudan a su compañero Ahí a Rochelle El tanque que se queda En 3.1k De vida Y sin mucho que hacer Segundo control Y 35% De su frustración Lo dejan rápidamente En 2.5k De vida 2k de vida 1.8 1.7 Logra conectar Su primer golpe El tanque del señor Patch Segundo golpe Y se fue Deleteado A comparación Del team de Fear El team de Pepega Logró salir mucho mejor Después del tanque Ya que El team de Pepega Salió con 634 de bonus Y el team de Fear Creo que salió con 460 y algo Tenemos el siguiente hit Con un Charger Que pasa de largo A la Speater Que intenta complementar Junto con ese Charger Pero no logra hacer nada Lamentablemente Tenemos un Jockey Y un Boomer Y dos infectados Más a la espera Que están para Su próximo ataque 10 segundos Aproximadamente Estaríamos hablando Para el siguiente hit Para el team de Fear Avanzando rápidamente El team de Pepega El team de Pepega Ah la verga Creo que se me olvidó Cambiar el logo Bueno creo que ahí lo puse Tenemos el siguiente hit Con un Jockey Un Hunter Un Smoker Y un Boomer El Boomer Que se lanza de Rocket Pero lamentablemente No no Aún así logró conectar Con un superviviente Mucho cuidado Que se viene el ataque Del team de Fear Lamentablemente El Hunter no duró mucho Se fue deleteado Junto al Jockey Y no duraron casi nada La verdad El Smoker también Se fue deleteado Y avanzando rápidamente El team de Pepega De momento van bien Llevan buen bonus Llevan 610 de bonus Creo que si llegan al safe Estaríamos hablando De 900 puntos en total Más o menos Porque creo que En el primer mapa No te da 400 Como dice el Specput Sino que solamente Da 300 Si no estoy mal Si no estoy mal De momento va bastante bien El team de Pepega Aguantando el hit Mucho cuidado Que hay un auto con alarma Hay un Hunter Que spawneó Atrás del camión Coach que más que nada Limpia los commons Y creo que Por un momento Pensé que lo había visto Marcel Pero bueno Al parecer el hit Se prepara En la parte superior En la casita Ojo que hay uno Que se quedó pegado Hay uno que se quedó pegado Primera pausa Para el team de Pepega Vamos a iniciar el contador Habrán pasado como 5 segundos La verdad 8 segundos Vamos a iniciar el contador Recordar 3 pausas Por Mapa De cada uno De los team Eso significa que pueden haber 6 pausas en total Por capítulo No son acumulables Y cada pausa Es de un minuto En el caso de que se llegue A superar ese límite Son Menos 200 puntos Creo Por minuto Así que eso Aproximadamente Llevan 38 segundos Más o menos Y bueno De momento van bastante bien De momento van bastante bien La verdad A pesar de que No estén en su home Llevan la ventaja De momento Pero recordar Que Fear Tampoco nos sacó Un mal score O sea Son 548 puntos Si se llegan a mandar Un buen hit Podrían dejarlos Casi con el mismo score Y Aún así Podría seguir Mucho más peleada La partida Bueno El hecho de que llegue Pepega Tal vez Con mejor score Que Fear No significa que Que la partida No va a estar buena Aún así Yo creo que sí va a estar Son dos mapas Se van a jugar Perdón Es un mapa Sino que son Son dos match Los que se van a jugar Y de vuelta El primer mapa O mejor dicho El primer servidor El primer home Es de Fear Y el segundo Que va a ser AOC Brasil Va a ser Del team De PPG Bueno aprovechando Que están en pausa Voy a comprobar Así como para ver Si los logos Están bien Sí Para asegurarme Más que nada Concha el perro Llevan Un minuto Con 42 De momento Qué raro Que se haya Se haya caído Qué raro Sí Lo otro Es que Es raro Que todavía No se conecte Ah pero Tiene el juego abierto Bueno Probablemente Está entrando Ok Llevan dos minutos Dos minutos Con Diez segundos Dos minutos Con Diez Segundos Eh Bueno El tiempo Sigue avanzando Ya van a llegar Casi a los tres minutos Y deben hacerlo Rápido Ya Dos minutos Con Cuarenta Ah Es Crash Es Crash Sí Sí Entiendo que sea Crash Es tu momento De brillar No puedo No me deja entrar La config de cast No me deja entrar La config de cast Pero ¿Por qué se demora ¿Por qué se demora Tanto en entrar Shalos Si solamente fue un crash? De hecho Yo lo veo conectado En el lefas No se conectó Hace tres minutos En serio Tendría Que reiniciar O sea Le voy a hacer un favor Me voy a salir Y voy a volver a entrar Creo que con eso Basta y sobra No sé si Creo que con eso Basta y sobra No No puedo No puedo No me deja No me deja Ya reconecté Ah ok Si servía el Un cast Bueno ¿Quién lo diría? De caster Pasé al jugador En menos de 15 minutos Tengo que configurar algo Es el único problema Creo que se me va a crashar el juego No puedo disparar Auto exec No no puedo jugar No me deja Por el auto exec De cast Por último avancen Por último avancen Y esperan en el safe Y ya Y se acabó Bueno voy a tener que castear así Lamentablemente No sé que le habrá pasado a Shalo Pero la verdad es que se desconectó De una forma En la que no volvió más Según veo Steam Creo que ahí se conectó Yo no puedo castear O sea Es mucho trabajo El que tengo que hacer De castear Y Y pasar al jugador Porque tengo que colocar Un cast Luego tengo que salirme Y hacer todo el desmadre Bueno voy a intentar salirme Y todo Tengo que cerrar el juego Mejor Para que sea más rápido Y tengo que volver a entrar Dios mío ¿Quién lo diría? Problemas técnicos Creo que ahora sí voy a poder jugar No voy a tener la mira Eso sí O sí Creo que sí Lo que sea que me mate La barta Ahí llegó el Shalo Ahí llegó Bueno voy a tener que volver a cast Ay Jesucristo A ver voy a hablar con este man Y ahora sí Y ahora sí Lo que pasa es que cuando Cuando pongo el autoexec De cast Se desvindea la mayoría De De ¿De qué cosa? No Dieron ready antes Estuvieron a punto de llegar A los 3 minutos Y cuando les avisé Les quedaba como 30 segundos Y dieron ready de una No esperaron Lo otro es que No llegaron A los 3 minutos De todas formas Está grabado Si quieren comprobarlo Después Ustedes pongan el cronómetro Desde que Ponen la pausa Hasta que Dan ready Y se van a dar cuenta Que no llegan A los 3 minutos Y si llegan Llega a ser como Por un segundo Porque por lo que yo vi Sobró un poco Bueno no voy a ponerme La config de cast En el caso de que Estos men Lleguen a A tener algún problema La verdad Más que nada Por eso Bueno turno De el team De Pepega Como supervivientes El hunter Que se lanza Junto con Ah perdón Eran 2 hunters Eran 2 Bueno solamente Conectó uno Luego conectó el otro No metió mucho daño Al parecer De momento El bonus Está en 1254 Para el team De Pepega El team de Fear Como infectados Tienen un tanque Al 41% 41% Para este tanque Y creo que el tanque Anterior fue De Patch Si no estoy mal Así que ahora Estaríamos viendo El de Rex PLK O Hitoshi El boomer Que decide Lanzarse Solamente conecta Con un superviviente Tenemos un hunter Un jockey Y una spitter También Que están disponibles Para atacar Deberían aprovechar Que están en un lugar Bastante encerrado Bueno se demoraron Un poco en atacar ahí Pero hubiera sido Bastante bueno Si se hubieran atacado Justo en el momento En que escupió El boomer O bueno que se lanzó El boomer Aún así metieron Bastante daño Frente al señor Slade Y el señor Load 4 píldoras de momento Para el team De Pepega Creo que se me olvidó También cambiar eso Bueno 4 píldoras de momento Para el team De Pepega Y tenemos el tanque Al 41% Actualmente el current Es de 33% Tenemos el siguiente hit También con un boomer Un jockey Un smoker Y un hunter Vamos a ver Como meten este hit De momento se mandan Un chucup Quitando bastante vida Se mandan un trick up Por un momento Aún así le quitan Bastante vida A lo que sería El señor Marcel Y Shalo Le quitaron bastante vida A Marcel A Shalo Y a Load Pero el que sufrió más Obviamente fue Fue Shalo Y Slade Tenemos el tanque En manos del señor Hitoshi Vamos a ver este tanque Eso es lo otro Que no me deja Con esta config Puta madre Que sad Creo que me la voy a tener Que aguantar Si Voy a tener que Seguir con esta cámara Porque tengo muchos problemas Con Si no activo La config de cast Bueno Aún así Tenemos un Charger Tenemos un Boomer Y tenemos un Smoker Quiero comprobar algo De un momento Si está todo bien Ok Ok Tenemos un Charger Tenemos un Boomer Y tenemos un Smoker Para el team de Fear Slade creo que está A dos golpes Decidió entrar El tanque El tanque Del señor Hitoshi Un golpe que conecta El tanque Del señor Hitoshi Segundo golpe Que conecta Con Slade El Charger Que logra conectar Creo Pero rápidamente Se lo limpian No me acuerdo a quien Pero creo que logró Conectar con alguien El tanque que se queda En 2.4k De vida 2.2 1.7 Logra pegar 3 o 4 golpes Si no estoy mal Aún así Logró pegar Se fue Y creo que eso nada más Pero Algo que si Hay que considerar Es que logró bajar Bastante el bonus La verdad Bajó de 1200 y algo Desde que salieron Del safe Ya ha bajado A 509 Bastante buenos También fueron Los hits Por lo menos Uno que se mandaron Con el Con el Jockey Hunter Y Spitter Quitó bastante Bonus Ese ataque Creo que fue El anterior Al que se mandaron Antes de llegar Al tank Bueno Ese Y el antes Y antes Antes de que llegara Al tank Se mandaron Un buen ataque Y antes de ese También se mandaron Otro buen ataque Así que eso Hizo que bajara Bastante El bonus Solamente 131 de vida Para este tanque Segundo control La verdad es que No tiene casi nada De vida Una bala de escopeta Unas 3-4 balas De SMG Y ya es historia Se tanque No hay mucho que hacer La verdad Si llega a tirar Una roca Y llega a atinarla Sería de mucha suerte Pero bueno Aún así El team de Spear Sigue lanzando Sus ataques El char que conecta Con un superviviente Y logra bajar 8 de vida Pero nada más El tanque que intenta Hacer lo que puede Y al parecer Se quedó bot Dos pildras De momento Para el team De Pepega Dice que no se le escucha Ahí a A Fear O sea Bueno no sé A quien le estarán hablando Pero en el team de Fear Creo que al parecer Están jugando En el O sea Están jugando Y están hablando En el juego O estarán hablando Por Discord Bueno no sé La verdad Eso es decisión de ellos El char que se lanza Lamentablemente no conecta Con ningún superviviente El smoker Que quita solamente Un poco de vida Junto con la spitter Creo que la spitter No quitó casi nada Más que nada Fue como Para meter miedo Porque bueno Igual ningún Infectado conecto Ninguno de agarre Pero bueno Que se le va a hacer De momento El bonus Para el team De Pepega Es de 443 puntos 443 puntos En cuanto a bonus Para el team De Pepega Una píldora A favor Y tenemos Al señor ¿Quién tenía la píldora? No me acuerdo No me fijé muy bien Pero bueno Tenemos dos hunters Un jockey Y un charger Para el team De Fear Mucho cuidado Que están en la parte Superior Posicionados Para ver si pueden Incapacitar a uno No es un instant Si se lo llevan Con el charger Pero si los incapacita Igual está bien Aunque sea Para bajar el bonus Y retrasar bastante A los supervivientes No está nada mal Cuidado con ese jockey Que está decidido A agarrar a un superviviente Se lanza el ataque Tienen cuadra Ojo Que se fueron Deleteados Tres infectados Y cuidado con ese charger Que se lleva Un superviviente Y por poco Pensé que se iba A ir volando Si matan al charger En el aire Con el superviviente Ese superviviente Ya está muerto Por alguna razón Como que cuando Como No sé Cuando un superviviente Muere En más de un infectado En el aire Como que tienden A caer con más velocidad No sé Algo pasa Que La mayoría Las veces mueren Y si no es una distancia Muy alta Se quedan incapacitados Pero En distancias Relativamente cortas Pero bueno De momento El bonus Está en 418 Para el team De Pepega Solamente un smoker Un superviviente No lo logró No lo logró matar Si bien Aún así Lo dejó Muy mal parado Ahí abajo Bueno parado no Porque en realidad Está incapacitado Y la verdad Es que ahora quedó muerto Bastante bueno El charger Del señor Rex Dejando Muerto Básicamente A Marcel De momento El bonus Es de 235 Juntos Vaya De no llegar Al safe Podría ser La Voltis El team De Fear Si llegan En buenas condiciones Aunque sea Por lo menos Al ascensor Ya Cosa de que Por lo menos Le quede una Que otra píldora Para poder aguantar Después los ataques En los pastizales O matorrales Como quieran llamarles Bueno Tenemos Dos cromadas Tres cromadas Perdón Y tenemos Un tricab El charger Lamentablemente Está un poco Tocado Trescientos tres De vida Los demás Infectados No Así que Mucho cuidado Con ese Smoker Mucho cuidado Con ese Charger Y ese Jockey Que se quiere Mandar un Chucap De momento El Jockey Solamente Rasca Que rasca Y nada Más Y creo Que se va A ir Deleteado Logra conectar Con un Superviviente Pero No quito Mucho La verdad Lo que Básicamente Está en el Suelo Y creo Que sería Su primera Incapacitación A excepción Bueno Del señor Marcel Que lo Terminaron Deleteando Segunda Incapacitación Para el Team De Pepega Están Bien Complicados Al parecer El señor Slay Que es El único Que queda De pie Lamentablemente Y mucho Cuidado Con ese Smoker Y se Fueron Wipeados De momento El score Queda 1208 Para el Team De Pepega Contra 548 De momento Para el Team De Fear De Momento Ahora Si Bueno Yo me voy a poner La config De De Cast Ojalá Que No se Crashe Voy a Cruzar Los Dos Buena Casi Siempre Se Crashea Bueno Ok Ahora si Puedo Castear Más Agustín Turno De El Team De Fear Como Supervivientes El Team De Pepega Como Infectados Tenemos Tanque Al No me Deja Ver Pero Con este Comando Maravilloso Me dice Que El Tanque Es Al 41% Tenemos El Primer Hit Para El Team De Pepega Con Un Smoker Un Hunter Perdón Dos Hunters Y Un Smoker Smoker Boomer Y dos Hunters Tiene un buen ataque La verdad De ser el caso En el que El Boomer Conecte Aunque sea Dos Supervivientes Se puede Mandar Un ataque Que quite Bastante Vida Y Bastante Bonos De momento El Smoker Que logra Conectar Con Un Superviviente Se manda Un Chuka Y parece Que hay Un Superviviente Que está AFK Coch Está AFK El señor Patch Llevan Como 5 Segundos Más o Menos Llevan 8 7 6 Bueno Estaba contando Al revés Pero bueno Llevan Como 10 Se Queda AFK El señor Patch En medio De un Ataque Wow Yo creo que esto es lo peor que te puede pasar Si Lo que pasó con Chalo Significó que bajaron un poco el bonus Esto es mucho peor Creo que a lo mejor y lo de Chalo Con que se le haya crashado el juego Creo que Les bajaron como 100 de bonus 120 Pero ya con esto Que te hagan un trika Y El cuarto jugador Se queda AFK Ojo que el bonus inicial Es como de 1400 1500 Y Ya Nada más Saliendo del save Los dejaron en 1057 de bonus Les bajaron casi 400 puntos Ya Ahora si Aún así El señor Hitoshi Se quedó Con su Con su 44 de vida 44 de vida Saliendo del save Bueno Lamentablemente Algo tuvo que haberle pasado Ahí al señor ¿Quién fue? ¿Fue Patch? Pero bueno Se viene el siguiente hit Con un boomer Un spitter Un hunter Y un jockey Para el team De Pepega El boomer Que lamentablemente No se pudo mandar Un bunny Aún así Conectó con un superviviente Junto con esa spitter Y ese hunter Quitando un poco de vida A lo que sería Hitoshi Se fue la primera píldora Para el team De Fear Y está un poco complicado No logran matar Recién apareció el tanque Recién spawneó Tanque del señor Load Tenemos un jockey Tenemos un hunter Y tenemos un charger Para el team De Pepega Muy atento El team de Fear Cubriendo atrás El árbol Mucho cuidado Con ese spawn Que es un poco peligroso También hay un spawn Al costado derecho Exactamente Ahí donde está el charger Si se llega a mandar Un boomer Desde ahí Y no están muy atentos Les puede jugar Sinceramente Una muy mala pasada Bueno Es que hay varios spawns Que son bien Pero bien peligrosos Para los supervivientes Si están atentos A este lado Donde está el tanque El boomer puede aparecer Por donde está el hunter Hay varios spawns Bueno Aún así Tienen trick up Decidió entrar El tanque del señor Load Al parecer Lo dejan en 4.8k de vida 4k de vida 3.7 3.5 Vamos a ver el hit Se lanza el hunter Al parecer No Simplemente metiendo Un poco de ruido Un poco de buit Lo dejan en 2.1k de vida Al tanque del señor Load Decidió entrar Al parecer El support Mucho cuidado Con el charger Mucho cuidado Con el hunter Y ese jockey De momento Solamente conectó Un hunter Y al parecer Se viene el wipe Para el team De fear Nada más Que hacer Para los supervivientes Buen wipe Buen wipe La garba Lo dejaron En 2.1k de vida Después de haber incapacitado Un superviviente Un superviviente El señor Load Supo entrar Bastante bien También el support Pero encuentro Que el hunter El hunter Encuentro que Tal vez lo pudieran Haber esqueteado Hubo un momento En que Estuvo saltando Un buen rato Al frente De los tres Bueno Igual estaba cerca Del tanque Del tanque Entre los tres Yo creo Que tal vez Lo hubieran Podido matar Igual estaba La presión De que tal vez Hubiera salido Por delante Un infectado Un boomer Un charger Bueno si Igual se entiende Igual se entiende Pero tienen que Aprovechar De sacar La ventaja Ya que este Es su home Tienen que Aprovechar De sacar La mayor Ventaja Posible Bueno vamos A esperar A la verga Vamos a esperar A los que Falten Por Por poner Ready Para iniciar La partida Ok solamente Faltan tres Jugadores Esperemos que Ninguno se quede FK Esperemos que Para mi suerte No se caiga Nadie O ninguno Mejor dicho Del team De PP Bueno solamente Falta Blake Creo que se llama BLK Creo que es Blake Si no estoy mal Creo que es Blake Bueno Al parecer Solamente Load Tiene Buena latencia En este servidor Ya que Bueno él es de Perú Y los tres Integrantes Restantes Chalo Slay Y Marcel Son de Chile El otro team Al parecer Completamente Es de Perú Bueno se lanza El Hunter Perdón Se lanza El Charger El Jockey Y la Speeder Y logran bajar Muy poco bonus La verdad Solamente le quitaron Un poco de vida A lo que sería El señor Load Y bueno Un punto de vida También a lo que sería Marcia Nada grave De momento Para el team De PPGA Avanzando rápidamente El team De los supervivientes Y tenemos Y tenemos tanque Al 41% Actualmente Recurren Desde un 25% Estaríamos hablando De un tanque Casi bajando O bueno Saliendo De lo que sería Esta cosa Desde Ducatel Digámosle así Tiene un nombre No recuerdo Como Como se llamaba Azucarera Bueno 4 píldoras De momento Para los supervivientes El bonus Está en 1231 Mucho cuidado Que tenemos Un Charger Tenemos un Smoker Tenemos un Speeder Recordar que La Speeder No hace daño Dentro del ascensor Obviamente Si salen del ascensor Si les va a hacer Si les va a hacer Daño Pero mucho cuidado Con ese Charger Mucho cuidado Con ese Charger Y nuevamente Se vuelve a caer ¿Quién fue? No Esta vez fue Marcel Esta vez fue Marcel Ah Son 3 pausas Por equipo En cada Capítulo No se Acumulan Me hicieron dudar No sé si muteé El micrófono No No está muteado Igual No está mal Revisar Ok El boomer Que Deja a 4 Boomeados Y ojo Que todavía No conecta Marcel Creo que está AFK Han tenido Bastante problemas Ah perdón Creo que ya estaba mal Bueno ahí está Coloqué Record Stop Bueno ahí está Creo que estaba Stuck Es como que De repente Cuando te conectas Al server Te quedas pegado Pero No es que no te muevas O sea El servidor Te deja Buggeado Como que te quedas pegado Por unos 20 segundos Más o menos Bueno Tenemos el smoker Y mucho cuidado Con este Charger Que se puede mandar Un karma Y sinceramente Le jugaría Bastante bien Para el team De fear Ya que de momento No tienen la ventaja Aún así El Charger Tenemos en 380 De día Lo han pushado Bastante Creo que con un golpe De Melia Estaríamos hablando De que sería Deleteado Lamentablemente No conectó Con nadie Junto con ese Hunter Se fueron Deleteados Tenemos tanque En manos Del señor Rex Adelantándose Los supervivientes Buscando un mejor Posicionamiento Para aguantar Este tank Por un momento Pensé que lo iban a hacer En la parte trasera Pero bueno Logra conectar Una roca Con el señor Slay El tanque Del señor Rex Rápidamente Lo pushan Con ese MGI Le bajan Un K Un K Apenas se muestra Y ya le bajan Un K Mucho cuidado Con ese Charger Que está bien Posicionado ahí Lamentablemente Pasa de largo El único problema Es que están Atacando solos De momento No le han quitado Vida Nada de nada Pero intentan Darle los Al parecer Bueno No sé si intentan Darle los Pero el tanque Se está perdiendo Control El único problema Es que claro Si se muestra Un poco Lo van a pushar Y como los 4 Tienen SMG Si le van a quitar Una cantidad Considerable De vida Tenemos un Jockey Tenemos un Boomer Y tenemos un Smoker Para el Team De Fear Como soporte De este tank Rápidamente Lo dejan En 4.3k De vida Le están bajando Mucha vida Solamente con Mostrarse A tirar rocas Nada más Bueno Obviamente Cuando se Se muestra Demasiado En el mejor De los casos Para el time Le quitarán 200 de vida Cuando tira una roca Tal vez 100 Pero Si se expone Un poco más Fácil Le bajan 500 700 Hasta 1k Lo dejan En 4.1k 4k De vida De momento Para el tanque Del señor Rex Al parecer Está decidido Entrar al segundo Control 5% De su frustración Como soporte De este tanque Tenemos un Smoker Un Charger Y un Hunter Y lo dejan En 1.7k De vida De momento No conecta Ningún golpe Se va a ir deleteado Al parecer Pero Creo que va a conectar Una roca Nada Creo que se hubiera asegurado Aunque sea con el superviviente Que estaba a su costado Aunque sea logró Conectó Un golpe Dos golpes Perdón Y dejó a Load Con 1 de vida 1 de vida Para el señor Load Y al parecer Se va a tomar La píldora Dejando el bonus De momento En 955 Para el team De Pepega El Smoker Que lamentablemente Se va a ir deleteado Al parecer La verdad Es que dudo mucho Que haga algo Él solo Entre los tren Nos fueron a buscar ¿What? ¿No lo mataron? Ahí está Decidió Entrar Los infectados Del team De Fear Logra conectar El Hunter Junto con ese Jockey Pero no van a bajar Muchos bonos La verdad Segunda píldora Que al parecer Se la va a tomar El señor Load Deberían avanzar rápido Se demoraron mucho Ahí En esa parte Solamente por ir a matar Un Smoker Pero bueno Decisión de ellos Aún así Avanzando El team De Pepega De momento El bonus Está en 901 Punto 901 2 píldoras De momento El current Actualmente Es de 75% Estaríamos hablando De aproximadamente 3 ataques 3 a lo más 4 ataques Así que Si quieren bajar Bonus Es ahora O nunca Porque ya después Se les va a complicar Bastante Cuidado con ese Smoker Cuidado con ese Char Que pasa de largo El Hunter Que creo que se va a ir Deleteado Logró conectar Con un superviviente Aún así No hizo mucho Daño tampoco El Boomer Que logró conectar Con 3 supervivientes Pero no fue Lo suficiente Aún así Avanza bastante rápido El team De Pepega Para llegar Con la mayor cantidad De bonus Posible De momento El bonus Está en 896 No han bajado Casi nada La verdad Creo que estaríamos Hablando De otro hit Nada más Y ya Pensé que se podían Mandar 3 Bueno Tenemos un Spitter Tenemos un Jockey Y tenemos un Smoker La verdad es que Dudo que puedan hacer Mucho en este ataque Lo dudo la verdad El Smoker Que conecta Con un superviviente El Char Que conecta Un golpe Dos golpes Y se fue Deleteado Nada más que hacer De momento Para el team De Pepega Llegando al save El team de Pepega Con un bonus De 852 Puntos 2632 Puntos De momento Para el team De Pepega 757 También De momento Para el team De Fear Turno de Fear Como supervivientes Turno de Fear Como supervivientes Ok El primer hit Es bueno Si logra conectar El Charger Con ese Hunter Y esa Spitter Ahí dentro Ahí dentro El hit puede ser Bastante bueno Mucho cuidado Con ese Charger Que atina Tres golpes O dos golpes Aún así Aún así Se come el ácido El señor Hitoshi Dejándolo En 49 De vida Un ataque Bueno A comparación Del que realizó El team De Fear Todavía queda mapa Todavía queda mapa Todavía quedan chances Si llegan al save El team de Fear Y Aunque sea Hay una diferencia De un K Y en el siguiente mapa Sale el tanque Cerca de los autos Al inicio Y se llegan a mandar A un Wai Podríamos estar Hablando de una Voltis En el caso contrario Ya yo creo Que la tienen Muy difícil Y posiblemente Algo me dice Que Si no les va Muy bien En este match No van a querer Jugar En el En el otro servidor Porque de partida Este es su home Así que si no les va Bien en su home Difícilmente van a querer Jugar en En el servidor De Brasil Pero bueno Tenemos un Smoker Tenemos un Spitter Tenemos un Jockey Y tenemos Un Charger Tenemos oportunidad Oportunidad De instant Al parecer No No se fueron Por instant Al parecer Quieren buscar Quad Si no quieren Buscar quad Si quieren ir Por un Claro Por una incapacitación Un poco más segura Al parecer Los supervivientes Van a aguantar El tank En la parte Superior En el tercer piso Es raro Por lo general Siempre lo aguantan En el segundo Bueno Bajaron rápidamente Mucho cuidado Que se quedó arriba El señor Ellis Aún así Logró bajar Y Pero hay un problema Se quedó colgado El señor Pachi Sinceramente Las cosas no pintan Nada bien Nuevamente Para el team De fear Muy complicada la situación Y cuidado con ese tanque Que quiere mandarlo a volar A volar No creo que no llegó No llegó a volar Bueno al parecer Se fueron de wipe Lamentablemente El team de fear Nada que ser Bueno Se quedó colgado Se demoró mucho En bajar La verdad El smoker aprovechó La situación Y dejó colgado Apache Es que Era decisión De ellos Si a lo mejor Hubieran dicho Cuando venga tank Bajamos de una Rápido Fast Tal vez no hubiera pasado Lo que acabaron de ver Pero Se demoraron mucho Porque yo vi Que el arroché No perdón Era el Elise Se demoró mucho En bajar Lo agarró El jockey Y después Dentro de todo De ese ataque Aprovechó El smoker De dejarlo colgado Si hubieran sido Más rápidos Tal vez no le hubiera Pasado eso Esas cosas Se conversan Esas cosas Yo encuentro Que se deben Conversar Antes De poner Ready Bueno Esa es mi Mi humilde Opinión Bueno 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 Un K600 Aproximadamente De diferencia La tiene bien Complicada Sinceramente El team De fear Tenemos el primer Hit con un Charger Un Hunter Un Boomer Y un smoker Para los infectados Y el bonus Casi saliendo Del safe Es de 631 Bueno La vida que les falta Es por el friendly fire Me imagino Yo pensé Que era más Bueno Este mapa De seguro Da menos Porque dura Menos También Es muy corto Bueno Decidió entrar El Boomer Mucho cuidado Con ese Hunter Que se quiere mandar De pawns Y cuidado Con ese Charger Que se manda Un ariete doble Aún así Se demora Bastante En entrar El Hunter A los Deletes Lo habían matado Al Hunter No me di cuenta Bueno De no ser así Posiblemente Se hubieran mandado Un muy buen ataque Bueno Tenemos tanque Al 62% Me imagino Que este tanque Una O se devuelven O lo hacen Donde está la ambulancia O van hacia el sector Donde se aguanta El tanque En el primer mapa No sé si me entienden O lo hacen Por donde están Los pilares En la casita Al fondo O lo hacen Donde está la ambulancia O se devuelven A este lugar Los tres posibles lugares Eh Pero creo que se van a devolver Eh Un Hunter Se fue deleteado Lamentablemente El Charger intentó cargar Pero creo que también Se fue deleteado No fue el mejor De los ataques La verdad Pero algo me dice Que el tanque Ya está por venir Si 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 Por un momento Pensé que iba a salir Más adelante Me confundí Pero bueno Lo más probable Es que se devuelvan Si no Lo van a aguantar aquí Lo van a aguantar aquí Si Lo van a aguantar aquí Cerca del Del carro De este De la ambulancia Tenemos tanque Del señor Blake Si no estoy mal Eh O bueno BLK Perdónenme Si no estoy En lo correcto Mucho cuidado Con ese auto La va a tener Bastante complicada Intentar meter Ese auto ahí Ya que También hay pilares ahí Que obstruyen El paso De este mismo auto No son tantos Como el que está Como O mejor dicho No son tantos pilares Como los de la casa Al fondo Pero igual Aún así Obstruyen El paso del auto El soporte Que lamentablemente No se manda El mejor De los hits Y el tanque Lo dejan En 5.6k De vida ¿Dónde está el tanque? No lo veo Bueno Mucho cuidado Con ese Jockey Y vamos a ver Este tanque Primer control 30% Sigue bajando La frustración Rápidamente Se fue Su segundo control 5.4k de vida Para este tanque Y la tiene complicada Va a tener que entrar Y cuando entre Las SMG Le van a quitar Una cantidad de vida Bueno Si es que obviamente Se dan cuenta Por donde está entrando 5.4k de vida Para este tanque Del señor Blake O BLK Lo dejan En 5.1k De vida 4.7 4.5 4.4k De vida Para este tanque Y sinceramente Las cosas se le vienen Bastante difícil 3.8k de vida El boomer Que se fue boopeado Se mandó un golpe doble Bastante buena El tanque Del señor Blake O BLK Lamentablemente No conecta un golpe Aún así No creo que nada No está conectando nada De momento Bueno Eso fue Mucha suerte Para Eso fue Mucha suerte Para Marcel Quedó justo Arriba En la rejita Se salvó De Bueno Básicamente Irse incapacitado Porque estaba Corralado Logran activar La alarma Solamente 999 de vida Para este tanque Y yo creo que No tiene mucho que hacer Al menos que se mande Un muy buen auto Igual lo veo difícil Porque están muy lejos Avanzando rápidamente El team de Pepega Intentando buscar Un mejor posicionamiento Para intentar Aguantar obviamente El tanque El tanque Que lamentablemente Se quedó Bottle Yo creo que Que no logra hacer Nada Junto con ese Smoker El Charger Que está ahí Saltando Saltando Y creo que no tiene Nada más que hacer La verdad Porque entrar solo No es una opción Saliendo del tanque El team de Pepega Con un bonus De 630 Puntos Llevan Bastante Bonus Bastante Bonus El Charger La verdad No creo que haga mucho Sinceramente Tiene 426 De vida Creo que le pegan Un par de balas Y un melee Ya para la casa No hay mucho Que decir de ese Charger A menos que entre De sorpresa Ahí podría ser Ahí por el costado Por esa escalera Junto con ese Speater Tal vez podrían hacer Algo bastante bueno Y aunque se va a bajar Un poco más El bonus Mucho cuidado Con ese Charger Que logra conectar Con un superviviente Pero el asio Lamentablemente Muy abajo Aún así Le quitan vida A lo que sería El señor Shalo Dejándolo En 16 De vida Y el bonus Total De momento En 555 4 píldoras De momento Para el team De Pepega 4 píldoras De momento Casi llegando A las afueras A las puertas Del safe Como quieran llamarle Tenemos el siguiente hit Con un Boomer Un Charger Un Jockey Y un Infectado Más a la espera Que sería Una Speater Bueno El Jockey Básicamente Intenta Que le disparen Al auto En el caso De que lleguen A disparar Al auto No creo Que represente Gran peligro Para Pepega No son muy buenos Ataques Que digamos Bueno De momento El bonus Está en 544 ¿Ya llegaron Al safe? Si Ya llegaron La puerta La idea Que se cierra Y se abre Sola 3564 puntos De momento Para el team De Pepega Y 972 Para Fear Bueno El turno De Fear El turno De Fear La tienen Muy difícil La tienen Muy Muy difícil De hecho Casi imposible Pero bueno Ahí se cambiaron Los scores Vamos a dejar La camarita Por aquí Para tener Un ángulo Más General Y creo Que todavía Siguen Con problemas De De audio Y algunos jugadores O mejor De hecho Con el micrófono No se ponen De acuerdo Que te escucho Que no te escucho Turno de Fear Como supervivientes 972 puntos De momento Contra 3564 Para el team De Pepega La verdad No se Si van a jugar La vuelta Pero bueno El boomer Lamentablemente Se va apopeado Decidos a entrar El Hunter Junto con ese Chargue Cuidado con ese Smoker Que se manda En un trika Bastante corto Aún así Lo quitan Bastante vida Lo que sería El señor Patch Dejándolo En 70 de vida Tenemos un tanque Al ¿Por qué nunca sale Cuando juegan Por segunda vez El mismo mapa? Bueno Tanque al 62% El tanque Que vimos En los mapas anteriores Fueron de Shallow Fueron de Load Y No recuerdo Quien más Creo que fue Marcel Creo que todavía No hemos visto El tanque Del señor Slay Así que Sería su Oportunidad Tenemos dos Hunters Un Charger Un Boomer Rápidamente Rochelle Cubriendo el Spawn En la posición De arriba Y creo que Se fue un Meleskid No Escuché una Cheetah Por ahí Pensé que era Un Meleskid Y mucho cuidado Con ese Charger Boxeador ¿Qué está Pasando ahí? Le pegó Como 4 Golpes 3 Golpes Y una Carga Dejando al señor Patch Con 27 Puntos De vida Ese Charger Boxeador Vaya Le quitó Bastante Vida Bastante Vida Bueno al parecer El team De Fear Decidieron Aguantar El tanque En el mismo Lugar Que lo hizo Pepega Mucho cuidado Con ese auto Que si activan La alarma Es un motivo Más Para que el tanque Entre de una De una Sin pensarlo Cuidado con ese Smoker Que quiere activar La alarma Y mucho cuidado Con esas balas Que pasan muy cerca Cuidado con ese Hunter Que logra conectar Con un superviviente Y solamente Quita un poco De vida Y mucho cuidado Con ese auto Que Pasó Bastante Cerca Pasó Muy Pero muy Cerca El día de ayer También llovieron autos Bueno en este En este match También parece Que están lloviendo autos Mucho cuidado Con ese auto No creo que Llega a conectar Con alguien Pero bueno Aunque sea Le puede servir Para cubrirse Un poco De las balas 5.8 K de vida Para este tanque 30% De su primer control Y sigue bajando Rápidamente Buen boomer Que se manda El team De Pepega Decidió entrar El tanque Del señor Marcel Bastante complicado Y está con el auto Creo que se andan Atrabando un poco Decidió entrar Decidió ir Por los supervivientes Que no están vomitados Y mucho cuidado Que tiene un auto En la parte trasera Y logra Conec... No Por un momento Pensé que lograba Conectar ese auto 3.7 K de vida 3.7 K de vida Para el tanque Del señor Malz Está en su segundo control De momento Solamente ha conectado Dos o un golpe Si no estoy mal No ha hecho mucho La verdad Debería subir Tal vez al techo No estoy seguro Activa la alarma Y creo que se va a ir El primer incapacitado Para el team De Fear Al parecer Está decidido A matarlo No estoy seguro Lanza el auto Y que verga Está pasando ahí Jesucristo Madre mía Se salvó igual Se buggeó Pero bueno Que se va a hacer Cosas que pasan 147 puntos de vida Para el tanque Del señor Marcel Nada que hacer La verdad Solamente tira rocas Y Conecta una roca Desde bastante lejos Oye Pero ese auto Que estuvo pasando ahí El auto le cayó A Creo que fue Creo que fue Hitoshi Le cayó el auto Y no le pasó nada Bueno Aún así Sigue bajando vida El team De Pepega Bajando bastante vida Dejando el bonus Del team De Fear En 289 puntos Sinceramente Hace tiempo Que no veía Un auto así O sea Que le llegara Un superviviente Y Que no le pase nada 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 de nada Hace tiempo Hace tiempo que no Había un auto así Pero bueno En realidad No es un bug Es como una Pequeña inmunidad Que tienen los supervivientes Y es parte Del Competitivo Si no estoy mal Si Si no estoy mal Bueno Hay un superviviente Que está solo Creo que se deleteó Al Jockey El Charger pasó de largo No logró conectar Con nadie Aún así Se salvó El señor Blake Creo que es Blake No estoy seguro Lo voy a comprobar Porque ni siquiera Sé si es él O BLK Algo me dice Que es Algo me dice Que es Blake Bueno No lo puedo ver Pero me imagino Que si es él Creo Tampoco me aparece Su imagen Como para Para ver Bueno El bonus Actualmente Están 230 puntos Se lanza el Charger Se lanza el Hunter Se lanza el Smoke Smoker Y de momento Se manda Nah Pensé que era un Trika Por un momento Pero ayudaron bastante rápido Ahí a los supervivientes Que estaba junto Con el Smoker Se fue incapacitado El señor BLK Con el señor Rex No hay mucho que hacer La verdad No hay mucho que hacer Para Para el team de Fear Bueno Me conecté Me imagino que ahí Me miran aparecer Los perfiles Ahí sí Vamos a comprobar No sé si es él Pero bueno Se manda en un Chuka El Charger Con el Joker Quitando bastante vida Se fue Deleteada La Rochelle Y solamente queda El señor Rex Con Hitoshi A ver Lo voy a preguntar BLK Es Blake Así como que Por si las moscas Como supongo Como lo supongo Como que como lo supongo Este Ah como lo supongo Como lo supo Estoy medio topo La verdad Tenía duda Yo dije Ya me imagino Le estoy diciendo Blake Toda la partida Y ni siquiera es él Bueno Pero igual Van a jugar final Al parecer No dijeron nada O sea Nadie dijo finales Pero tampoco nadie Se ha ido de la partida Así que Me da a entender De que si van a jugar Ok Sin home Sin home Sin home Bueno Lamentablemente El primer hit Del team De fear No fue de los mejores Creo que se fue Deleteado un smoker Junto a un boomer Si no estoy mal Estaba pendiente De otra cosa Ahora si Hunter que logra conectar Con un superviviente Y solamente se quedó La spitter Con el smoker Bueno Es que no hay nada Que hacer La verdad Ya Lamentablemente El team de fear No tiene casi nada Que hacer Con el score Y que lleva Pepega Lleva mucha ventaja La única chance Que tiene El team De fear Es que Jueguen E intenten Ganar En la loser brackets Esta es la win brackets Y es la La ronda De cuartos De final El match Que vieron a continuación Como bien les dije Es el team De pepega Contra el team De fear Y quedaría El team De ETS Contra el team De buy Left 4 dead 2 De momento No tengo información De cuando se va a jugar Ese match Pero En el momento Que lo sepa No duden En que voy a estar ahí Grabando la partida O haciendo el stream Para subirlo después Al canal De momento El bonus Está en 733 Puntos Para el team De Pepega Pepega 4 píldoras De momento Y creo que no hay píldoras Aquí Si No no Creo que si Creo que si Hay 2 píldoras Solamente No se si Siempre Fueron 2 píldoras Creo que antes Eran 4 Bueno Ahora si se lanza El smoker Junto con el hunter Y el jockey Creo que no van a poder Hacer mucho La verdad Ese hunter Estaba pero Bien pushado Ahí Solamente El jockey Que intenta Conectar ahí Que quita un poco De vida A lo que sería El señor Low 15 segundos 15 segundos Aproximadamente Para el siguiente Hit Dale nomás GG Que sad Bueno Todavía queda chance Así que No No están eliminados Del todo Todavía siguen Participando En la Loser Brackets En la Loser Brackets Tenemos un smoker Tenemos un charger Como soporte De este tanque Rápidamente lo dejan En 3.8k De vida Logra conectar Su primer golpe Logra conectar Su segundo golpe Y su tercer golpe Logra conectar Su tercer golpe Se fue Deleteado De momento El señor Slave Bueno Mejor de hecho Incapacitado 2.4k de vida Para este tanque Y creo que no tiene Mucho que hacer La verdad Está bastante complicado Con los autos Y le bajan vida Mientras intenta Tirar uno que otro auto Por ahí A ver si le llegan Los supervivientes Por un momento Casi me da un soponcio Pensé que le llegaba A la A la Rochelle Mucho cuidado Con esa Rochelle Que está bien tryhard Llegó y bajó de una Frente al tanque No le importó Nada Y creo que el Boomer Tal vez se debería Haber tirado A donde estaba Slave Porque bueno Como estaba incapacitado Los comunes Le pueden pegar Y fácilmente El tanque Está ahí Intentando distraer A los supervivientes Bueno Aún así El bonus baja A 439 Va a subir un poco A 572 puntos 3 píldoras De momento Para el team De pega Ah y todavía Quedan dos más En la parte de abajo Solamente Hay un tank En este mapa En las finales De este mapa Y creo que Estaríamos hablando Aproximadamente De unos 3 hits más Y creo que Ya vendría Virgil Viene Virgil Si creo que Ya estaríamos hablando De que viene Virgil 4 píldoras De momento Para el team De pega Se viene el charger Se viene la speed Lamentablemente No pueden hacer El mejor de los daños Muy poco la verdad Han metido muy poco daño El team de fear Muy poco daño la verdad 4 píldoras Para el team de pega Y el bonus Está en 548 Estoy seguro Que no No debería venir Otro tank No no Si no debería venir Solamente es un tank En este mapa Ah lo otro Creo que el bonus Ah no no Perdón El current Como lo ven De repente De la nada Avanza Como un 20% Así De una Recién creo que Avanzó un 15% Más o menos Y se acabó la horda No hay horda ¿Qué está pasando aquí? Mucho silencio Llegó Llegó Virgil Viene Virgil La verdad es que No pudieron hacer mucho Solamente incapacitaron Al señor Slay Con el tanque Y vamos a ver Si se mandan un karma Con este charger Y se fue Deleteó rápidamente Creo que tocó el sol Y se desmayó Nada que hacer La verdad Para el team de fear Y se van Y se van Y se va El team de pepega En el pepe bote La cnia pepe La cnia pepe Bueno se fueron Con un bonus total De 4.484 Contra 1.341 De momento Para el team De fear La verdad es que Ni rezando Ni rezando A la virgencita Van a voltear Bueno Típico bug Ahí está Creo que ni rezando A la virgencita La pueden voltear No 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 La verdad es que no La única forma De que puedan voltearla Es que si Si se deciden A jugar El siguiente match Pero el siguiente match Va a ser en el home De pepega Y eso sería Más ventaja para ellos La verdad es que Dudo que jueguen Otro match Porque la ventaja O la diferencia De puntos Es demasiado Pero bueno No sé como le dirán Ustedes Hoy en día O No sé Pero en mis tiempos Le decían Cuando ya la partida Está perdida Se juega por honor Por honor Esta se juega Por honor Primer hit Tenemos un smoker Tenemos un boomer Y tenemos dos hunters Para el team de pepega Vamos a ver Este boomer Que logra Logra spawnear Pero de momento No vomita nada No conecto Con ningún superviviente De manera así Se manda en un chuka Bastante corto Donde patch Se vio mayormente Afectado Dejándolo En 81 de vida Bueno De momento El bonus Está En 782 Puntos 4 píldoras De momento Para el team de fiar Tenemos el siguiente hit Con dos hunters Un boomer Y una spitter Mucho cuidado Que se viene el hit De pepega Logra conectar Un hunter El otro se fue Deleteado En manos del señor Blake Vamos a ver Cómo juega en este tanque Este tanque Es un poco más Digamos que complicado Jugarlo A la distancia Tirando rocas Con visión ¿Por qué? Debido que hay Como una Niebla Neblina Como ustedes Le llamen Por ahí Hace que el tanque No pueda tener Control O no pueda aguantar Su control Desde una distancia Muy Muy larga Tiene que estar Muy apegado A los supervivientes Para poder mantener La visión Es complicado esto Así que Básicamente Estaríamos hablando De que el tanque Tiene que entrar O intentar Baitear Fintear Meter buenos ataques El soporte Para tener visión Y estar un buen rato Tirando rocas ahí Y ojo Que están un poco Mal posicionados Bueno la verdad Es que no estaban Muy bien posicionados Hace poco Ahora subieron rápidamente A lo que sería Bueno ¿Cómo se llama esta cosa? No sé cómo llamarle Burger tank Bueno subieron rápidamente Al techo De este local Y se aseguraron ahí Un poco aunque sea Con el hit Porque tenían bastante Tenían bastante expuesto A un superviviente En la parte de abajo No recuerdo quién era Pero estaba como para Para una roquita O tal vez que le llegara un auto Bueno aún así Están complicados Por el tema de la horda El tanque que lo dejan En 4.8k de vida Y se fue el primer incapacitado En manos del tanque El señor load Con ese auto El charger Que se manda un instant Ala No casi Bueno pero igual Muy buen ataque la verdad Terminó dejando incapacitado A un superviviente Y nada más que hacer Para el team de Fear Por un momento pensé Que se había mandado un instant Pero no estuvo nada mal Incapacitó a un superviviente Y el otro se lo llevó A él mismo ¿Qué tan cerca quedó? Creo que quedó muy cerca La verdad Dice no home Quedó muy cerca la verdad Bueno al parecer Nada más que hacer Para el team de Fear No sé si van a jugar Home GG nomás Creo que es GG Bueno igual Así como para confirmar Porque no quiero andar Editando después Y juntando las partes Antes del video Ya Bueno parece que si El match quedó así 4400 y algo Para el team de Pepega Contra 1800 Creo no estoy seguro Para el team de Fear Como les dije Esto es cuartos de final Y solamente queda jugar El match de ETS Contra Bile for the 2 Que sería también En el mapa De diluvio La siguiente semana Tendríamos la final Pero de los Win brackets Y estaríamos hablando De cuartos de final Si no estoy mal Pero de la Loser brackets Recordarles que La final del torneo Es entre El ganador De la win bracket Y el ganador De la loser bracket Así que Estaríamos hablando Aproximadamente Dos o tres semanas más Para poder llevar a cabo La final del torneo Así que eso chicos Muchas gracias a todos Por estar presentes En esta retransmisión Se les agradece Bastante su presencia Y eso Espero que estén Bastante bien Y se la cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!